El Ministerio de Educación entregó computadoras portátiles a estudiantes de educación media de Apastepeque, esto como parte del programa Enlace, con lo cual representantes del gobierno buscan reducir la brecha digital. En estos momentos difíciles la educación llegue hasta los alumnos que tienen dificultad en cuanto a la recepción y en cuanto a no tener un dispositivo, verdad, hoy ya lo van a tener, pues sus estudios y sus actividades van a estar más al pie del cumplimiento de las responsabilidades que sus docentes les estén exigiendo. En un primer momento les entregaron computadoras a 132 alumnos. Antes de que me brindaran la computadora, nosotros recibimos las clases por el teléfono celular. Eso nos va a facilitar más porque va a ser más fácil a través, ya que las computadoras vienen con todas las aplicaciones, entonces no va a costar tanto. Por su parte, los padres de familia agradecieron este aporte. Muchas gracias al gobierno de nuestro presidente Nayib Bukele por darnos todas las herramientas y apoyar a la juventud. Con esta entrega ya se suma entre las instituciones de San Vicente que han recibido los equipos tecnológicos. Para Carasucia Noticias, Miguel Castro.